Hola, ¿cómo están? Acá les dejamos el cuento Una Pindó. Una hormiga se perdió y se puso a llorar A su casa de tierra quería llegar Vino el caracol y le preguntó ¿Tu casa en dónde está? En una pindó La hormiga, el caracol Salieron a buscar una pindó Vino la tortuga y les preguntó ¿Qué están buscando? Buscamos una pindó La hormiga, el caracol y la tortuga Salieron a buscar una pindó Vino la gallina y les preguntó ¿Qué fue lo que pasó? La hormiga se perdió Y todos buscamos una pindó Y todos buscamos una pindó La hormiga, el caracol, la tortuga y la gallina Salieron a buscar una pindó Vino el perro y les preguntó ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando? Buscamos una pindó La hormiga, el caracol, la tortuga y la gallina El perro y el perro y el perro y el perro y el perro salieron a buscar una pindó Vino la oveja y les preguntó ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? La hormiga se perdió Y todos buscamos una pindó Y todos buscamos una pindó La hormiga, el caracol, la tortuga, la gallina, el perro y la oveja salieron a buscar una pindó Vino el chacaré y les preguntó ¿Qué están buscando? Buscamos una pindó La hormiga, el caracol, la tortuga, la gallina, el perro, la oveja, el chacaré salieron a buscar una pindó Una pulga atraviesa, el chacaré lo picó Y cruzando el río todo el mundo terminó Festejaron juntos aquel chapuzón Sin darse cuenta un milagro ocurrió Todos cayeron al pie de una pindó Y la hormiga perdida su casa encontró Todos cayeron al pie de una pindó Y su casa escondida la hormiga encontró